... Bueno, yo la verdad que vengo a repudiar los actos sucedidos. Estoy muy conmovido con lo que pasó anoche. Ya estaba conmovido con el ataque mediático judicial que venimos sufriendo a través de la compañera Cristina. Y bueno, anoche superó todas las expectativas. Espero que la clase política tome conciencia de lo que se está poniendo en juego y que el Pueblo Unido revierta a todo esto que está promoviendo los medios de comunicación y el Poder Judicial. Pero tengo la mayor de las esperanzas. Pero bueno, va a ser difícil porque ellos vienen por todo lo que al pueblo argentino le pertenece. Así que, no sé, y están dispuestos a todo. No creo que tomen conciencia ni reflexionen al respecto. Así que, bueno, lo único que nos va a mantener y vamos a poder sobrevivir es a través de la unidad y que volvamos a ganar las elecciones el año que viene. Bueno, ya sabemos cómo juegan y a quién pertenecen. O sea, si están permanentemente en los medios nacionales que atacan permanentemente y fomentan el odio y sin traer una mínima propuesta para el pueblo argentino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!